La verdad que esta tremenda oportunidad que nos dieron de poder participar en Montevideo, de esta iniciativa que está fantástica para quienes trabajamos en el ámbito de la preservación audiovisual en América Latina. En realidad, hace muy poquito, en estos webinars, nosotros ya habíamos presentado el laboratorio en su conjunto y las cosas que hacemos en general como laboratorio universitario. Y entonces nos pareció que para esta oportunidad estaba bueno profundizar en algunos temas más específicos que de repente a veces no da el tiempo de ahondar en presentaciones de carácter más institucional y general y que tienen que ver con, bueno acá estamos todos bastante interiorizados con algunos de los problemas de base que tiene en nuestro caso, en el caso en el que vamos a hablar hoy, porque a veces trabajamos también con otro tipo de archivos audiovisuales que no son fílmicos, pero hay una característica general de los archivos audiovisuales y sonoros también, que es que a diferencia de un acta del Consejo Directivo Central de la Universidad para pensar en otro tipo de archivos que la universidad preserva, el acta la abrimos y la leemos. Entonces quizás está un poco más dañada, un poco más deteriorada, pero no vamos a tener el problema que tenemos por ejemplo con el cine, que es que como nos pasó en el año 2007, nos metimos adentro de un subsuelo en donde había una cantidad de películas cinematográficas que había producido la universidad y que no teníamos cómo verlas, digamos, está la lata. Y esto también en relación a mucho de lo que se ha discutido a lo largo de este foro vinculado con las políticas de la preservación para quienes trabajamos en archivos también genera como un cierto gap de dificultad en relación a cómo convencer a las autoridades del valor patrimonial que estos materiales pueden tener. Porque una cosa es cuando el político, la autoridad ve y puede tomar un contacto directo con el material y otra cosa es cuando le tenemos que explicar, mira que acá adentro están las imágenes y él se tiene que imaginar y a su vez te pregunta, bueno, pero y cómo lo vamos a recuperar y la respuesta muchas veces es, bueno, tenemos que construir un sistema que nos permita recuperarlo. O sea, no es solo que le estás pidiendo a esta autoridad que te tome en cuenta en relación a salvar el patrimonio, sino que además le tenés que pedir que firme un cheque en blanco de que vas a poder construir un sistema que te permita recuperarlo. Esto es así en general, pero además, en particular, cuando se dan estas situaciones, en general también nos encontramos con películas que, bueno, nos encontramos con películas que pueden estar en buen estado y que sistemas como los que tuvimos desde aquellas primeras épocas a principios de la década del 2010, en los cuales, para decirlo de manera muy sencilla, nosotros podemos rodar la película 24 o 18 fotogramas por segundo como lo hacían los proyectores característicos de las mismas películas que están ahí y entonces lo proyectamos y capturamos esas imágenes con algún dispositivo de una tecnología actualizada, se hacía en VHS, se hacía señal de televisión y después lo hicimos en digital, se llama telecine. Pero también hay películas cuyo estado de deterioro es tal que, básicamente, para decirlo muy rápido, los plásticos en los que se soporta la imagen están tan deteriorados, están tan quebradizos que la posibilidad de rodar estas películas a 18 o 24 fotogramas por segundo no está sobre la mesa, digamos, como una posibilidad. Entonces, hay que diseñar a partir de, bueno, algunos han optado por adquirir tecnologías ya fabricadas, nosotros optamos siempre por diseñar tecnologías que permitan hacerlo, es una característica del laboratorio. Hay que diseñar una tecnología que nos permita tomar cada uno de los fotogramas que podemos ver en esta película para recomponer la imagen digital porque no podemos rodar la película a 24 o 18 fotogramas, a esas velocidades, digamos. Este era uno de los problemas de base que nosotros teníamos hasta el año 2016 porque los únicos sistemas de transferencia que teníamos eran a través del telecine. De igual forma, desde el inicio decidimos algunas películas que veíamos que podían tener un valor patrimonial muy importante, decidimos conservarlas igual, a pesar de su estado de deterioro, para pensar este problema, ¿no? De cómo recuperar aquellas películas que además en muchos archivos del mundo te dicen, no, esto no lo podés recuperar, ¿no? Entonces, como somos un laboratorio de investigación, hicimos desde el inicio un trabajo para pensar este problema. Y hoy venimos a comentarles tres ejemplos de esto para poder ilustrar las estrategias que hemos desarrollado. En realidad, si querés pasarla, pusimos imágenes de todo el equipo porque hoy vinimos con Julio, nos tocó representar a un equipo que está integrado por personas que, o sea, todo esto se logra porque todos venimos de trayectorias de formación muy diferentes. En el caso de Julio, bueno, viene de las artes, ¿no? De la fotografía, del cine y de la preservación. Todos nos hemos formado bastante en preservación en otros países. En mi caso vengo de la historia. Nuestras compañeras Lucía y Mariela, en realidad, inicialmente se formaron en el ámbito de la comunicación. Jaime es analista informático y analista en sistemas y Nacho es ingeniero en telecomunicaciones. Y bueno, a su vez pusimos también, tenemos ahora ya nuestras nuevas generaciones de, le decimos los Lapa Juniors, que también vienen de distintas formaciones. Y en realidad, todo esto que nosotros les vamos a mostrar hoy es un trabajo que es imposible de realizar para nosotros, sino es aportando los diferentes conocimientos desde el patrimonio, desde la preservación. Tampoco, por ejemplo, en el caso de Nacho y Jaime, cuando empezaron a trabajar con nosotros no eran conscientes de la fragilidad del plástico y de las emulsiones con las que trabajamos. Y nosotros tampoco éramos conscientes de algunos aspectos que la tecnología puede ayudar a sistematizar y dar frecuencia a la toma fotográfica y demás. Bueno, y entonces así fue que iniciamos nuestro trabajo. Yo voy a hablar de un primer ejemplo, si querés pasa a la diapositiva, que es justamente un ejemplo que se inicia con el hallazgo del primer fondo documental que dio origen a la creación de este laboratorio, que fue el fondo documental del Instituto de Cinematografía de la Universidad de la República, o sea, las películas que produjo la universidad. Y dentro de este fondo documental, bueno, ahí no hablamos el otro día de él, hay una gran cantidad de películas de cine científico, pero también en esta institución inició su carrera formativa un cineasta uruguayo que es una de las figuras emblemáticas del cine uruguayo, Mario Handler, que en realidad se lo conoce, su trayectoria es conocida por el inicio del cine documental y político en Uruguay en los años 60, y la realidad es que en su trabajo en el Instituto de Cinematografía, a raíz de sus primeras películas de cine documental, Mario es penalizado por las autoridades del Instituto de Cinematografía y por el propio Consejo Directivo Central en particular a través de un episodio de una película que, bueno, no viene al caso hoy toda la historia de esta película, es una película que se llama Elecciones y que fue filmada por él y por Hugo Ulibe en el año 66, cuando ellos le proponen a la dirección, a Taliche, al director del Instituto, filmar una película sobre las elecciones en Uruguay, y en realidad es la primera vez que el Consejo Directivo Central dispone de un presupuesto específico para la producción de una película, porque bueno, era una producción que iba a salir a la calle, que iba a tener... y ellos filman una película que es una película que es una crítica a la situación de la democracia uruguaya en el año 66, y para eso en realidad le dan seguimiento documental a dos personajes menores de la política uruguaya y tanto en el interior del país como en Montevideo, y un poco generan una imagen crítica sobre la situación de las elecciones, y eso en realidad destapa un debate en el Consejo Directivo Central, o sea, muchas veces en la memoria cultural se recuerda a elecciones como una película que fue censurada por el Sodre y por el gobierno, pero la primera censura de elecciones es por el Consejo Directivo Central de la universidad, que desde una mirada conservadora dice, esto no es un documental porque el documental tiene que reflejar la realidad, y esto refleja una mirada sobre la democracia uruguaya, que además abona a una visión sobre que la universidad tiene ideas disolventes con respecto al campo político, entonces no podemos mostrarla. Y eso origina un conflicto que va a, inclusive, a terminar en un sumario de tal ICHEA, Handler, Handler se termina yendo a Medicina. Y entre todas las películas que nosotros teníamos no estaban Elecciones. Entonces, el inicio, en realidad es el inicio de mi tesis doctoral, digamos esto, es por qué Elecciones no está en el archivo, o sea, cómo Elecciones fue purgada de la memoria oficial de la Universidad de la República. Y lo que estaban eran estos restos de Elecciones, eran descartes, fragmentos, que no habían sido incorporados en la película, y que además estaban en un estado de deterioro hiperavanzado y no se podían rodar. En las imágenes lo que veíamos, además, era, que es lo que ustedes están viendo ahí, a Selmar Michelini, un político uruguayo, sí, de primera línea, que cuando se la mostró a Mario me dijo, sí, lo que pasa es que nosotros no queríamos incluir a Michelini, porque queríamos incluir gente que fuera, que reprodujera los vicios del campo político, no figuras resaltadas. Entonces, son fragmentos que quedan afuera de imágenes de Michelini que además no había, porque son imágenes anteriores al 71, anteriores a la fundación del Frente Amplio, o sea, de cuando Michelini todavía formaba parte del Partido Colorado. Y bueno, guardamos estas imágenes desde el año 2007, ahí Julio hizo una inspección en el 2012, y en el año 2016, si querés, no sé si ya, cuando empezamos a trabajar en las pruebas de cómo hacer para reconfigurar un escáner, un viejo telecine que lo queríamos reconfigurar como escáner cuadro a cuadro. En realidad, las primeras pruebas, ahí está Nacho, las hicimos con Nacho y con Jaime, con este material, que eran unos segundos para ver si podíamos reconstruir a Michelini en movimiento, a pesar de que estuviera excesivamente deteriorado. Eso se hizo con un antiguo fuelle que pertenecía a Licur, con el que Licur había hecho sus primeras experimentaciones de fotografía macro, de aproximación, un lente que había fabricado Plácido Añón en el año 59, un fuelle, el fuelle que ven ahí es un fuelle como reutilizado del viejo archivo de Licur, y con una moviola empezamos a hacer foco y a pasar manualmente fotograma a fotograma, también para empezar a ver esta posibilidad, era como un diseño metodológico para ver una prueba de concepto con relación a cómo hacer para que después el escáner lo pudiera hacer de forma sistemática. Y entonces, las primeras pruebas las hicimos con elecciones, de hecho, con estos descartes de elecciones, de hecho, la segunda prueba de estos descartes ya fue en el escáner y no pudimos, o sea, entre cuatro personas fuimos sosteniendo la película y las imágenes que van a ver hoy es lo que queda de esta película, o sea, no hay más analógico de lo que van a ver. Que podemos ver estos segunditos y seguir con los otros ejemplos. Cuando pestanea Michelini... No tenemos el sonido, pero bueno, de cada uno de los fotogramas reconstruimos estos 16 segundos. Entonces, una película que en analógico ya no está, hoy la preservamos en digital. Sigue Julio. Bueno, yo voy a... Otro día les cuento dónde está Elecciones, porque está. Yo voy a presentar otros dos casos que voy a tratar de ser breve y rápido, que tienen que ver también con procesos de deterioro extremo. En este caso, se trata de una película que en el 2018, en la Oficina de Ayudas Audiovisuales del Consejo Nacional de Educación Inicial y Primaria, se encontró un conjunto de 49 películas en soporte fílmico de 16 milímetros, que pertenecían a la sección de cinematografía escolar del Consejo de Educación Primaria y Normal, que funcionó desde los años 20 y produjo, sobre todo en la década de los 40, una gran cantidad de películas. No solo compraban materiales extranjeros y materiales nacionales con fines educativos, sino que también producían películas para tratar de mostrar y registrar cómo se trabajaba y qué tipo de actividades se realizaban en las escuelas-granja en el interior y cómo también registraban diferentes misiones educativas, actos, y las diferentes actividades que se realizaban en las escuelas en ese momento. El caso que voy a mostrar es de la película que se llama ¿Cómo estudian y trabajan los niños del campo? Y fue realizada por José Pedro Puch, que era en ese momento, en los años 40, el director de la sección de cinematografía escolar. Y esta película es de 1941, está en muy mal estado, es un soporte plástico de acetato que estaba muy deteriorado, con un síndrome de vinagre bastante avanzado, la emulsión se había fundido por las condiciones de temperatura y se había empezado a pegar y a superponer en las diferentes capas del rollo de película. Pero no todo es tragedia, algunas imágenes se lograron recuperar y algo ha logrado salir a la luz. Se digitalizó una vez que se logró trabajar con un proceso de inspección y muy cuidadoso con la película, que lo condujo Lucía Seco, que es parte del laboratorio. Se logró recuperar gran parte del contenido de esas imágenes. Y les voy a mostrar, si quieren, unos fragmentos muy breves, para que vean. Avanzo un poquito. Ven que hay un proceso de deterioro bastante severo, pero igual se logran distinguir algunas imágenes y se logra ver en el conjunto el contenido de la película. Esto está disponible en el archivo general de la universidad, pueden consultarlo. Simplemente para mostrar un poco. También se produjo una obra derivada a partir de la digitalización de esta película, que también fue un proceso muy delicado. Y Daniel Yafalian produjo una obra derivada a partir de las imágenes de esta película, musicalizando lo que llamó El Uruguay no es un río. Y obtuvo diferentes menciones y premios en festivales de cine experimental. Luego, el otro caso es sobre la ciudad de Artigas, sobre la conmemoración de los festejos de los 100 años de la ciudad de Artigas. Se trata de tres rollos de película que recibimos en el año 2015. No sabíamos el contenido, no sabíamos que pertenecían al museo de la ciudad de Artigas. Estaban ahí en esa custodia. Y bueno, llegaron esos tres rollos. Uno estaba absolutamente deteriorado, no se pudo recuperar prácticamente nada de información, porque estaba absolutamente pegado. Los otros dos rollos son con los que trabajamos, con los que pudimos lograr trabajar. También estaban muy deteriorados y pegados, pero se realizó un proceso de inmersión para lograr despegar la película, intentando producir el menor daño posible. Y bueno, así es que se logró llegar a inspeccionar la película en un primer momento. Y este año logramos poder acondicionarla como para digitalizarla. El proceso de acondicionamiento de esta película lo realizamos con Leonardo Oliveira, también un estudiante del curso de Patrimonio Documental, que es de la ciudad de Artigas, entonces estaba particularmente entusiasmado con este proyecto. No sé si logran ver, pero bueno, así fue en las condiciones en las que logramos recomponer el rollo de película. La película es un material que de por sí es flexible y se comporta de forma uniforme, pero con el deterioro ya ven que eso no es así. Acá estamos inspeccionando la película con Leonardo Oliveira. Identificando los puntos críticos para poder realizar como una restauración del soporte físico, que eso nos iba a permitir escañarla, es decir, digitalizarla posteriormente. Bueno, teníamos situaciones de este tipo, roturas muy importantes, desprendimiento de emulsión avanzado, pero también el deterioro se había concentrado en zonas. Entonces recuperábamos fotogramas que estaban en buenas condiciones y en la misma escena había fotogramas que estaban con gran deterioro. Me olvidé mencionar, en los títulos que encontramos y en esta placa que forma parte de los actos que registran la película, hacen mención al año 1952, que es cuando se celebran los 100 años de la ciudad de Artigas. En el primer título, Ciudad de Artigas, 100 años de progreso, está el año con números romanos. Bueno, acá ven también un caso de, bueno, de cómo en una parte del rollo los fotogramas no presentan grandes deterioros y en otras sí, en las mismas escenas. Después también, dentro de esas dificultades, deterioros de perforaciones rotas, pérdida de plástico, rotura de la cinta, del fílmico. También pedazos de la propia cinta que se pegaban, pedazos que estaban en descomposición, se desprendían y se pegaban a la emulsión y generaban daños también, como vemos ahí a la izquierda. Esta es una imagen de la ciudad de Artigas, desde lejos. Y acá, si puedo, les muestro un poquito. Cuando empezamos a digitalizar, esa es la cinta de la película, el plástico, que estaba muy endurecido, no para nada flexible. Entonces, tenía una fricción. ¿Habiendo hecho el baño de tanol? Claro, habiendo hecho procedimientos para lograr que la película recuperara algo de las propiedades físicas que debería tener. Pero bueno, se logra recuperar imágenes, imágenes con muy buena definición, donde se logran distinguir rostros. Acá parece que uno de estos personajes en el balcón a la izquierda, ese era el intendente en su momento. Tenemos que investigar un poco más. Y acá hay un fragmento de las primeras pruebas de estabilización. Está en proceso todavía. Porque la estabilización de todas estas películas a nivel digital es un tema. O sea, a veces nos lleva una película que está bien, estabilizarla es automático por un comando que nos hace Jaime, pero esto es otra cosa. No, porque a veces nos preguntan ¿y cuándo va a estar pronto? ¿Y cuándo va a estar pronto? Claro, y a la vez ahora para estabilizar esta película ya no tenemos los mismos parámetros. Es decir, donde nos podíamos marcar puntos fijos para poder estabilizar, el grado de deterioro que tiene la película ya no nos permite hacerlo de forma automatizada. Entonces hay que ir haciendo de a fragmentos. Y esta primera prueba muestra un poco eso. Bueno, y con estas imágenes el mensaje que queremos dar es no hay que bajar los brazos, hay que trabajar por recuperar todo lo que se pueda recuperar. Mientras más autonomía y más independencia tenemos, más posibilidades generamos para que esto sea posible. Y muchas gracias también a muchos de los que están acá que colaboran con nosotros de mil maneras porque a veces nos desanimamos un poco. Y bueno, decirles que gracias a ustedes el espíritu de que no decaiga sigue siempre fuerte. Muchas gracias.